Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Honduras tiene una amplia tradición de respeto al derecho internacional y al cumplimiento de sus compromisos internacionales. Lo que queda plasmado en los principios humanos al respecto de la autodeterminación, afianzamiento de la paz y la democracia. Fíjense que no le tengo tanto énfasis en el proceso que todos conocemos, que la primera audiencia es como la de acá, la declaración de imputado, donde le ponen en conocimiento los cargos que lo están haciendo acusado y le hacen la pregunta si se declara o no culpable o la pregunta que hace el juez si han llegado a un acuerdo. Esa es la primera pregunta que hace un juez. De todos sabemos que en su mayoría, casi un 99% de todos los que han sido extradiciados se han declarado no culpables. Lo que ha pasado es un hecho inédito que nunca antes he visto de que las máximas autoridades de investigación del gobierno de los Estados Unidos en una conferencia en prensa han señalado como el caso más importante de los últimos tiempos en los Estados Unidos de Norteamérica. Esa es una presión que nunca antes vista y que lógicamente viene en detrimento a la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. En cuanto a la materia específica del narcotráfico, el artículo 37 de la ley sobre el uso indebido y el tráfico ilícito de sustancias, la extradición por delito de narcotráfico, estaría sujeta a lo previsto por el artículo 10 del Código Penal y a los tratados de extradición suscritos por el Estado de Honduras. Tanto en los últimos tiempos en los Estados Unidos de Norteamérica. Esa es una presión que nunca antes vista y que lógicamente viene en detrimento a la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. ¿De cuánto es el costo de esta defensa, abogado? Mire, es que depende. Yo creo que una defensa, ante la magnitud de cómo lo catalogan a él, como una persona que manejó cualquier cantidad de dinero, no creo que se baje de menos de 15 a 20 millones de dólares por invoque y puede llegar hasta 30 o 50 millones de dólares. El punto es si tiene esa cantidad de dinero para que lo defiendan. Y la otra situación es que no sabemos antemano cuál es la comunidad probatoria que tiene la Fiscalía, que lo tiene que poner en su conocimiento en los próximos meses, en las próximas semanas, para que él pueda llegar a determinar si en un dado caso se declara culpable y llega una negociación con la Fiscalía, que para mí es lo más prudente que él podría hacer. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.